y muy buenos amigos chicos nos encontramos de regreso aquí al contra strike y en el día de hoy nos encontramos en el modo de juego de la operación cazapatos no se llama cazapatos pero el modo se llama cazapatos y bueno hace tiempo que quería probar este modo y traerlo al canal hace tiempito que llevo intentando subirlo unos unos cuantos días pero últimamente está como más complicado traerlo y nos están dando una paliza hay un tipo ahí que parece que está así que es un poco le di oye como no está muerto gracias al cielo lo vi que hijo de madre campeando ahí el problema es que nos están disparando de todos lados que asco loco bueno bueno vamos a perder definitivamente porque este equipo mira tienen ahí un super pro de la madre un camperito digo es que es campero detrás del muelle que asquito que asquito pero bueno es un modo de juego bastante divertido el único problema es que la gente no le gusta mucho así que lo juegan muy poco la verdad la gente lo juega muy poco uno menos coño como coño me dio el problema es que me están dando de todos lados vamos a reposicionarnos le di a ese le di buena casi ni se ven fue para adentro que asco loco debía haberlo acuchillado pero bueno hubiese sido mejor veremos bueno no pasa nada dos kills estamos subiendo en el score por fin al menos nosotros no estamos en el campeo que algo es algo pero bueno el modo de juego es muy divertido la verdad lo que pasa es que pues a veces te toca contra gente que son super pro y te la llevas en toda la boca a veces pasa están arriba tenes cuidado porque suelen subirse epa se están dando la vuelta puede ser buena esa a ver por acá flanqueamos un poco epa epa hay alguien repartiendo cuchillazo a todo el mundo lol 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 defusan no defusan no defusan la bomba ven ahí con el doble cuchillo el doble cuchillo es el importante si señor fácil fácil y señor es difícil obviamente el modo de juego tampoco es que sea la última la última maravilla del planeta definitivamente y más cuando y más cuando ellos no fallan un tiro ellos no fallan un tiro pero yo fallo todo es una pena porque es que no sé si es que son super buenos que asco loco campeando el 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 muelle que asquito que asquito de verdad mejor ni les escribo que asquito de verdad coño que no tenemos la bomba la bomba la tiene ay bendito sea dios es que están super camperos no pasa nada ya vamos a perder esta partida esperemos que nos toque aquí que ellos mismos quieran no yo no quiero la bomba que asco no voy a yo no quiero sacabombos nada yo no sé por qué ellos siguen intentando vamos a ver si aquí podemos asegurarnos un a ver si desde aquí nos podemos asegurar un par de kills en el muelle está un desgraciado que asco de verdad siguen en el muelle bueno vamos a subir y defendemos el punto y ya está defendemos aquí y ya está y ganamos con eso ¿dónde va? ¡No! ¿dónde está el otro? ay bendito hijo mío buena 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 le hicieron el fake ay en serio ¿la perdieron? no déjalo para allá los kikiaron los kikiaron de la partida los kikiaron de la partida es que hombre no sé qué hacía afuera del mapa así que hay que jugar defendiendo el punto si ya plantaron la bomba si jugaron plantando la bomba hay que defenderle ya está a punto es que yo no entiendo yo creo que eso está buggeado ahí porque perdimos la bomba porque algún jetraza mental decidió irse con bomba para allá así que hay que estar campeando a la bomba bueno queda uno tengo bomba así que no sé dónde está pero voy a plantar bomba es el del muelle el que queda creo creo que el que queda es el del muelle así que viene por la escalera no está para afuera ok esta la ganamos de seguro está por el agua todavía así que ¿qué hace este? mirando el microondas claro que sí guapo está para afuera ya no tiene oportunidad de ganar jeje jeje bien 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 el no scope el no scope es la pues la perdí claro que sí cazando patitos cazando patitos no sé por qué la gente se arriesga ese lleva una el tipo ese el álvaro ese es un campero de gespeto el álvaro ese es un campero de gespeto la clave en verdad es moverte rápido por el mapa pillar a los que están campeando y una vez tengas el control de eso mira el álvaro ese campeando ¿quién más queda por aquí? están en punto los que quedan yo creo asumo que el que queda buena el yomo buena buena ¿cuánto van? 10 kills el modo de juego es divertido lo que pasa es que lo que pasa es que muchas veces te tocan te tocan con personas que son bastante bastante buenas en el modo de juego y terminas y terminas llevándote el salchichón de verdad terminas llevándote el salchichón pero bueno ya me dieron el hijo de puta como no le estoy dando loco es que el tipo está campeando ahí que asco loco ya perdimos tanta cosa para perderlo aquí en lo último tanta cosa para perderlo en lo último muerto bueno la perdimos esperemos a ver si nos quedamos aquí es lo que quiero dieron un drop ahí bien chido y una arma que no vale nada pero bueno este ha sido el modo de juego así que no sé si les ha gustado espero saber que me comenten por ahí si les gustó el modo de juego si no les gustó así que eso es todo por hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustó les van a dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós un saludo chau